El hacinamiento de las cárceles se trasladó hace rato a los calabozos de la policía y sus consecuencias a la ciudad. Según la Defensoría del Pueblo, la policía estaría descuidando el trabajo de seguridad por cuidar a los presos. También llama la atención al Gobierno Nacional para que atienda el hacinamiento en las cárceles y a la policía a que no descuide su labor. El hacinamiento en los calabozos de la policía tiene trabajando a los uniformados en lo que no les corresponde. La policía que no es su función, es una función que corresponde a los centros penitenciarios. Entonces eso también está facilitando a que la policía tenga que proveer de más agentes de policía para el cuidado de estos capturados que están en las estaciones. Una situación que afecta a la seguridad de la ciudad. A raíz de este tema del hacinamiento no descuiden la labor en la ciudad de Medellín, que sabemos que también están ocurriendo a diario problemas de inseguridad, que no nos descuiden la ciudad por estar cuidando este número grande de capturados en las estaciones de policía. Para la Defensoría, el tema pone a la policía entre la espada y la pared y recomienda aumentar el número de uniformados.